A continuación, experiencias que inspiran. Hola amigas y amigos, les saluda Carmencita Bustamante Requelme, estudiante de la institución educativa 001 del Centro Poblado Nueva Tacabamba, provincia del Dorado, distrito Santa Rosa. Acompáñenos a conocer nuestra institución educativa. En nuestra institución educativa contamos con 133 estudiantes en ambos niveles, tanto primaria como secundaria. También contamos con 11 docentes en ambos niveles y quien está a cargo de nuestra dirección es el director Franz Grandes. Este presente año lectivo venimos trabajando experiencias de aprendizaje y proyectos educativos. Uno de ellos es sobre el cuidado de nuestro medio ambiente que culminará este proyecto con la reforestación de los espacios dentro y fuera de nuestra institución educativa. Acompáñenos. ¿Por qué es importante reciclar? Reciclar es muy importante para ayudar a ahorrar materia prima, energía, agua y para reducir la emisión de gases en efecto invernadero a la atmósfera. Anthony, ¿por qué reciclando ayudas al medio ambiente? Porque reciclando evitas que los productos y materiales se conviertan en residuos y así transformándolos en otros completamente nuevos y así reduciendo la contaminación en nuestro planeta. Muchas gracias por su respuesta. Vamos a seguir entrevistando a nuestros compañeros. Hola chicas. Hola Heide. Hola Miriam. ¿Les puedo hacer unas preguntas? Ori, ¿qué materiales venimos reciclando? Los materiales que venimos reciclando incluyen papel, cartón, vidrio, plástico, metales, batería, pilas y neumáticos. Gracias. Muchas gracias por tu respuesta. Miriam, ¿para ti qué es el reciclaje? El reciclaje trata de convertir residuos plásticos o en materia prima para su nueva utilización. Gracias. Muchas gracias por tu respuesta. Y Heidi, ¿qué consecuencias trae no reciclar? Las consecuencias son la creación de vertederos gigantescos, el consumo de recursos naturales y el incremento de la contaminación del planeta, entre otras. Gracias. Profesor, buenos días. ¿En qué consiste el proyecto que se viene realizando? Bien, buenos días. Antes, ante todo, el proyecto que acá podemos observar, nuestra institución educativa, este proyecto nace a raíz de las constantes desperdicios que los estudiantes ocasionan de repente cuando en la hora de recreo. Ante esa necesidad de poder recolectar esos desperdicios y poder también, de esta manera, poder seleccionar los desperdicios o los residuos que pueden ser reutilizables. Ante esto, nosotros hemos planteado este proyecto denominado, utilizamos adecuadamente los residuos sólidos. Nosotros, como con la participación de todos los estudiantes, se ha recolectado una gran cantidad de botellas, plásticos, que pueden ser reutilizables. Y además, pueden ser comercializados como hay personas que compran y entonces ahí nosotros podemos recaudar fondos. Entonces, eso es la intención de este proyecto. Pero más que todo, la parte ambiental estamos aportando en esta parte para mantener a nuestro ambiente limpio y saludable. Básicamente, la finalidad de este proyecto, como vemos acá, es con lo recaudado poder comprar uno de los instrumentos que es muy importante para nuestra institución, que nos hace mucha falta, es comprar un equipo, como son los bujeres. Pero otra de las finalidades pedagógicas es el reciclaje. También tenemos, por ejemplo, la cocina de Calibarma, expende bastantes residuos metálicos que también se pueden vender. Tenemos los plásticos que también se están recolectando y también se pueden vender. Entonces, básicamente, esa es la finalidad de este proyecto. Y esperemos que todos los años sigamos incentivando esta práctica y de esta manera nosotros también poder fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. Con este proyecto queremos instar a toda la población estudiantil, y no solamente a la población estudiantil, sino también a toda la comunidad, a tomar conciencia sobre el uso que podemos dar a los residuos sólidos y que podemos generar ingresos económicos. Creo que este proyecto nos va a aportar, no solamente económicamente, sino también en la parte de conocimiento de los alumnos, y en la parte de los valores y las costumbres positivas que debemos inculcar en los estudiantes. Esto ha sido todo por hoy en la secuencia Experiencias que Inspiran. Muchísimas gracias.